Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Espero que vamos a esperarnos minutos a que se incorporen los demás compañeros, ¿Verdad? Y poder iniciar ahora el tema que corresponde. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Rebeca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Hay cuatro personas ya que se han incorporado. Bueno. Bueno. Bueno, antes que otra cosa suceda, para los que ya están acá conmigo conectados, pues solamente quisiera hacerles una pequeña pregunta, ¿Verdad? Bueno, primero, eh, me gustaría saber, eh, eh, cuántos de ustedes ya hicieron el laboratorio uno de esta semana y el laboratorio dos. Me gustaría que por favor, eh, me confirmen ya sea mediante el chat, verdad, ¿Verdad? Si me hacen el favor, eh, necesito saber, eh, quiénes ya para la semana, esta semana ya han hecho el uno y el dos. Ok, Alexandra, gracias. Ok, Rebeca, qué bueno. Me alegro. Ok, eh. Boris y Sonia. Ya, ya lo hice. Ok, muy bien, este, con comentarles que el laboratorio, eh, cómo se llama, de hoy, hoy no hay, eh, por decirlo así, laboratorio en sí, sino que el laboratorio que les aparece ahí, después del video, es el laboratorio del tema de mañana, ¿Sí? Ya que si ustedes es, se, se han percatado en la plataforma, eh, esta semana, eh, corresponde a hacer lo que es el examen de medio, eh, curso, ¿Sí? No sé si, eh, ¿Cómo se llama? Todos estamos en sintonía con respecto a ese, a ese examen. ¿Sí? O sea que el día de mañana, finalizar el día de mañana, ustedes pueden estudiar el día viernes, lo que serían los contenidos de la semana, y poder, eh, y también, este, darle una chequeadita el contenido de la semana pasada, para poder desarrollar el examen de medio curso, ¿Sí? El examen de medio curso son preguntas, eh, de los laboratorios, ojo, por favor, este, si pueden estudiar las preguntas de los laboratorios, ¿Verdad? Y revisar la teoría de los temas de la semana pasada y de esta semana. El examen no está para que usted se tarde ni diez, ni quince, ni veinte minutos. El examen son diez preguntas, ¿Sí? Un máximo de qué? De cuarenta a cuarenta y cinco segundos, digámoslo así, para contestarlas cada pregunta, así que no se preocupe. Y si usted, eh, ha salido bien en los laboratorios, pues el examen lo va a sacar sin ningún problema, como una buena calificación. ¿Verdad? No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, eh, el examen lo tienen que hacer, eh, a más tardar este fin de semana para que no se me vayan a atrasar, ¿Sí? Por favor, este, porque ya. Podría, podría repetir, perdón, que acabo de entrar. Sí, no, no hay, no, no hay problema, Mario, Mario, ¿Verdad? Este, estaba dando las indicaciones de que el, el laboratorio de este día, eh, no hay, sino que el laboratorio que aparece después de este, del video de este tema, que vamos a ver ahora, corresponde a lo que vamos a ver mañana, ¿Sí? Y corresponde debido a que en esta semana deben de realizar ustedes el examen de medios, de medio curso. ¿Ok? Entonces, yo les estaba diciendo de que, eh, lo sería, eh, ideal, eh, de que, eh, revisen los laboratorios, ¿Verdad? Revisen el, el contenido teórico de la plataforma, tanto de la semana uno como de la semana dos, y así poder realizar el examen, eh, entre el sábado y el domingo, ¿Verdad? Donde ustedes más tengan suficiente tiempo, aunque como les decía, el examen no rige de que usted va a ocupar diez, quince, veinte minutos, no. El examen está para hacerlo en menos de diez minutos. Porque las preguntas, la mayoría van a salir de los laboratorios. ¿Verdad? Así es que, eh, recuerden, por favor, no dejar de hacer el ahora, el examen de medio curso, porque si no se me van a ir a, se le van a ir a usted acumulando muchas evaluaciones, ¿Verdad? Imagínense de que nosotros en este caso no le estamos pidiendo que nos envíe los ejercicios de la plataforma adicional a los ejercicios que en mi caso, yo como su tutor, les propongo para su desarrollo. Imagínense que si fueran obligatorios, entonces ahí se me atrasarían mucho más, ¿Verdad? Entonces, este, por favor, tomen a consideración, eh, todo esto, ¿Verdad? Para que ustedes puedan, eh, salir bien, ¿Verdad? Ya la siguiente semana, les voy a comentar creo que ya les había medio mencionado para la otra semana, la semana tres estaríamos trabajando con administración y seguridad de datos y hay una tarea y en la sección cuatro trabajaríamos con análisis de datos, con tablas y gráficos dinámicos y el examen final, ¿Sí? Estamos. Entonces, ahí en la semana tres, vamos a estar trabajando cómo se realizan algunas situaciones como son la validación de datos, ¿Verdad? Lo que es también, eh, el manejo de, eh, índices. Este va a estar bastante bonito. El manejo, eh, de las diferentes formas de proteger la información en Excel y también con la consolidación de datos en varias hojas de cálculo, ¿Sí? Entonces, eh, vamos a trabajar eso en la semana tres y en la última semana, como se los estaba mencionando, para algunos que me preguntaron, perdón, este, vamos a trabajar crear tablas dinámicas en el primer tema, personalizar tablas dinámicas sería el segundo tema, luego estaríamos viendo crear gráficos dinámicos y el último tema sería la, el análisis y personalización de los gráficos dinámicos, ¿Verdad? Entonces, eh, las últimas dos, eh, semanas, eh, son, van a estar muy, muy, pero muy interesantes. Entonces, necesito que, ¿Verdad? El día domingo, este, ustedes ya me hayan, hayan finalizado con el examen de medio curso, por favor, ¿Sí? Para que no vayamos a estar ahí con pendientes de que, ¿Verdad? Eh, nos estamos atrasando. Recuérdense que, eh, esa es la parte que les corresponde a ustedes de estar ingresando a la plataforma para poder realizar las diferentes actividades. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o algo que quedó pendiente. ¿Con Mario? Estamos claros. Ok. Muy bien. Solo que algunas veces domingos trabajamos, nosotros también. No, no hay problema. O sea, ustedes tratan de una manera de realizar la evaluación. Yo les digo domingo pensando que no trabajan domingo, ¿Verdad? Pero si trabajan domingo, pues, búsquense un espacio. Si lo pueden hacer sábado, mejor todavía, pero si no, un espacio en el domingo y podemos salir ya de eso, ¿Verdad? Lo importante es que, recuérdese de que el examen, usted lo hace a conciencia, ¿Ok? Eh, yo me remito a, 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 a las palabras, ¿Verdad? Uno debe ser sincero consigo mismo. Uno hace la, el examen y sin el examen, pues, sacó, ¿Qué? Seis de cuatro, ¿Verdad? No se sienta mal, ¿Verdad? Puede hacer, puede realizar los intentos que usted considera hasta llegar al diez o hasta donde usted se considera, ¿Verdad? De que usted dice, sí, yo me, me considero que mejor el ocho que el diez, ¿Verdad? Así, eso es cuestión de pensamiento de cada uno, ¿Verdad? Pero si usted a la primera, excelente, sacó día, este, no hay ningún problema. Eso indica de que sí, estamos haciendo, eh, revisando la teoría, estamos viendo los videos y estamos revisando los pequeños mini laboratorios, ¿Estamos? Entonces, eh, de eso se trata todo esto, ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el objetivo de la lección de hoy, y es para continuar con la misma línea de búsqueda, vamos a ver la función buscar H, ¿Sí? La función buscar H, busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores, y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en una matriz o matriz, eh, o tabla o matriz, perdón. Se usa la, eh, función buscar H cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desea encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. Eh, este buscar H como que se oye muy distinto al eh buscar V y al de buscar verde. Si ustedes notan acá, eh, está hablando de tabla o matriz, que es el mismo concepto del del buscar V, pero sin embargo aquí habla de las filas, o sea, del orden horizontal. El de ayer fue el orden vertical. Pero quisiera comentarles de que en este caso nosotros vamos a contar con una tabla de trabajo y vamos a contar con una tabla de valores que es en el que vamos, es el que vamos a usar para poder eh obtener de ahí la, el resultado que nosotros estamos esperando o que nosotros esperamos. La función buscar H, la función, la letra H significa o simboliza horizontal. Fíjense bien. Aquí está eh determinado como es la función, es buscar H, paréntesis, valor buscado, matriz buscar en, el indicador filas y el tipo de ordenamiento en este caso. Veamos. 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 La función H, como anteriormente lo dije, tiene cuatro argumentos. El valor buscado, que es obligatorio, que ya lo ocupamos en las, en las funciones anteriores, ¿Verdad? Y que, eh, si es texto, debe estar encerrado entre comillas, o, o si es una celda, pues ponemos el, eh, la referencia de la celda a la cual estamos haciendo. hincapié sobre el valor buscado. Ojo con esto. La función buscar H, no hace referencia entre mayúsculas y minúsculas. Ojo con eso. Esto quiere decir que yo puedo poner, si ando buscando a Carlos, lo puedo poner como Carlos con todo mayúscula, o Carlos en minúscula, todo. ¿Sí? ¿Sí? O una combinación de letras entre mayúsculas y minúsculas. Y me va a buscar a Carlos, ¿Verdad? No hace distinción. ¿Qué es la matriz buscar en? Que también es obligatorio. Este es el segundo parámetro. En donde, después de la tabla, donde estamos haciendo, eh, o donde queremos la información, por decirlo así, tenemos una tabla donde vamos a hacer la búsqueda. Ese es como el rango de datos de búsqueda, parecido a los argumentos que vimos anteriormente en las funciones anteriores. Luego tenemos el indicador de filas, que también es obligatorio. Dice por acá que el indicador columna se refiere al número de columna donde se ubica el valor que queremos que nos devuelva. Eso en el caso de la función V. Y el que en este caso sería, eh, las filas en lo que estaríamos buscando. Por último, en el ordenamiento, este es opcional, ¿Sí? Este argumento es un argumento lógico en donde debemos decir si es falso o verdadero. Y si hablamos de falso, estamos hablando de que queremos una búsqueda exacta. Mientras que si hablamos de verdadero, estamos hablando de una búsqueda aproximada. Esto ya lo habíamos mencionado, lo hemos venido analizando a lo largo de la semana, ¿Verdad? Concerniente a las funciones de búsqueda. Muy bien. Tenemos acá un pequeño ejemplo, ¿Vean? ¿Sí? Este ejemplo lo vamos a llevar paso a paso y luego lo vamos a ver en lo que es Excel. ¿Sí? Tenemos, eh, la columna A que contiene los encabezados de mi tabla. Mi tabla ahora es horizontal, es hacia la derecha, ¿Sí? Tengo ID, nombre, ciudad y fecha. Y luego en cada, en cada registro de los, de, de los encabezados, tengo una serie de datos. Tengo los IDs, tengo los nombres, tengo las ciudades y tengo las fechas. Bueno, ahí podría ser. Fechas de diferentes circunstancias. Entonces, por allá, por el H, tenemos una pequeña tablita en donde nos piden que cuando nosotros escribamos el ID del cliente, en la casilla, a la par de nombres, nos muestre el nombre de la búsqueda. ¿Sí? Eso es lo que vamos a realizar. Comencemos. Primero hay que entender que esta tabla es en orden horizontal y es decir que los encabezados de las columnas son los datos y no los títulos. Ojo con esto. En ahí encontraremos cuatro filas. ID, nombre, ciudad y fecha. ¿Sí? Lo que nos interesa a nosotros en este caso es la búsqueda del ID, del cliente por el ID, perdón. Por lo tanto, se hace saber de que vamos a usar buscar H. Para, porque sabemos de que se busca el primer valor de la primera columna a la izquierda de una tabla. En este caso sería la tabla en consecuencia que nosotros tenemos y que vimos anteriormente. Vamos con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es ya una vez estructurado lo que es nuestro archivo de Excel, en la celda donde queremos nosotros obtener el resultado, vamos a poner igual, buscar H, abrimos paréntesis y colocamos nuestro primer argumento, que es el que nos pide introducir ya sea lo que buscamos o la referencia de la celda a la que nosotros queremos hacer, valga la redundancia, referencia de la búsqueda. Es decir, como en este caso, nosotros vamos a tener un espacio donde vamos a tener una celda en donde vamos a escribir el código o ID el cual queremos buscar. Entonces ahí colocamos el primer argumento. El segundo argumento sería donde está, por decir así, ubicado los datos que vamos a buscar y de los cuales nosotros vamos a tomar como punto de referencia. Ese es el segundo paso con el segundo argumento. Vamos con el tercer argumento. Y es que debemos de colocar el número de fila donde nosotros queremos realizar la búsqueda, ¿verdad? de nuestro resultado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tres filas y nosotros queremos que sea la fila 1 la de respuesta, entonces ponemos como número de respuesta 1. Si queremos que sea la fila 2, ponemos el 2 y así sucesivamente. Ahora, para finalizar la función, para el último argumento, vamos a especificar el valor de falso, ya que deseamos hacer una búsqueda exacta. Luego finalizamos cerrando el paréntesis y damos clic o damos enter. De esta manera, la función buscar H nos va a quedar de la siguiente forma. Por acá se los he puesto en español, para que ustedes verifiquen. Esta es la función que vamos a ocupar nosotros. La otra la he puesto porque, porque esa es la versión en inglés. Si ustedes llegasen a tener acceso a una computadora que no está en el idioma español, ¿verdad? Y necesitan hacer una búsqueda con buscar H, entonces la función se llama Edge Lookup, ¿verdad? Y los valores o las, los argumentos de la función siempre son los mismos y en el mismo orden. Ahí no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Tenemos acá ya la función y tenemos el resultado. Entonces, nos vamos a pasar al archivo de Excel para que ustedes puedan chicar, ¿verdad? Y me confirman si ven mi, mi hoja de cálculo. Sí. Gracias, Mario. Muy bien. Tenemos la misma hoja de cálculo, ¿verdad? Que estamos viendo en el ejemplo. Gracias, Rebeca. Sí. Tenemos la misma hoja de cálculo y tenemos aquí nuestro espacio. Vean, ese espacio es como el espacio de consulta. Pudiese decirse también que yo pudiese hacer esto en una hoja de cálculo y tener esta información en otra hoja de cálculo. No sé si se entiende el concepto. Voy a abrir una nueva hoja. Voy a colocar esto. Lo voy a copiar en esto. Y aquí en hojita, en hoja 1 le voy a poner B de Excel. Haciendo énfasis. Y aquí le voy a poner consultar. ¿Sí? Ok. Y me tomo esto de acá y me lo llevo a la parte donde dice consultar. ¿Sí? Ok. Tengo mi base. Y tengo la zona de consulta. Entonces, la función. Ojo con esto. Voy a poner la función primero aquí. Para que no se me vayan a confundir. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Cómo sería la función? Ya la vimos por allá en la presentación, ¿verdad? Estoy presentando así. Vamos a comenzar colocando el signo igual. Luego colocamos. Buscar. Buscar H, ¿verdad? ¿Sí? Sí, buscar H. Ok. Le damos acá y abrimos paréntesis. Lo primero es el valor de búsqueda. Aquí en este caso va a ser referencia a una celda. Esa celda. Ahí yo voy a escribir el código del cliente y me tiene que dar el resultado de la búsqueda. Luego de eso vamos a poner un punto y coma. Y ahora me pide la matriz en donde yo voy a buscar. ¿Sí? Perdón. Una cosa. La matriz de búsqueda. Yo la puedo tomar con los encabezados o sin los encabezados. ¿Sí? Yo en los videos, según he tenido a bien revisar, no toman los encabezados. Pero en el ejercicio de la plataforma, sí lo van a tomar en el de este video de hoy. ¿Sí? Y lo vamos a desarrollar ahora acá para que ustedes se vayan tranquilos con respecto a la respuesta. ¿Sí? Entonces yo la voy a tomar desde acá. Toda la tabla la voy a tomar. Desde A2 hasta F5. Muy bien. Luego me pide el indicador de filas. Bueno, la primera fila es el ID. Entonces no la puedo pedir. Y en la celda de abajo del ID del cliente yo quiero saber a quién, a quién, a quién corresponde ese código. Entonces es al nombre. Entonces, como el ID toma la fila 1, entonces yo aquí voy a poner 2. Si quisiera la ciudad, pongo 3. Y si quisiera la fecha que aparece ahí, pongo 4. ¿Se entiende esta parte del indicador de filas? Sí, porque son horizontales. Recuérdense, aquí no le estamos diciendo, no le estamos diciendo la cantidad de filas que tiene nuestro, nuestra tabla o nuestra matriz buscar en, sino que aquí le estamos diciendo de los, de los, por los encabezados, cuál hay, cuál fila es a la que yo quiero hacer de respuesta. Por último, decía por ahí que le íbamos a poner falso a nuestra función y luego le íbamos a dar enter. Bueno, miren, el 32, 43 corresponde a Ricardo, ¿verdad? Aquí está, miren, a Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece Ricardo? Porque le dije que era el 2, la fila 2. Si yo le hubiera puesto 3, me hubiese puesto Zaragoza. Entonces aquí tendría que ser ciudad. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Esto está bastante fácil de comprender. Es otro para... ¿Hola? Es otro para agarrarlo mejor. Ok, vaya, lo que les iba a decir en la demostración, la, la demostración del otro Excel que tengo es este. Vaya, tengo lo que les mencionaba. El formulario, vamos a decir que es un formulario, aunque no es un formulario. Tengo aquí la consulta en una hoja y tengo aquí la base, que es lo que yo voy a buscar. Hola, no sé si soy yo, pero no cambia de hoja. No sé si es mi internet. Permítame, vamos a revisar acá. Gracias. Estamos en la misma todavía. Ah, ok. Ah, entonces sí. Ahora me verifican si solo les aparece ID y nombre. Sí, hoy sí. Ok, vaya. Entonces les decía que tengo consultar como nombre de hoja acá, el ID de búsqueda y el nombre. Y acá tengo donde dice BD-Excel los datos de todos los usuarios a los cuales yo puedo tener acceso. Sí, entonces vean esto. Yo puedo poner aquí igual, buscar H. Le voy a poner aquí la matriz D, que sería el valor de búsqueda y en matriz buscar en, me voy a venir acá y voy a seleccionar todo esto. Sí, me regreso acá. Sí. Perdón. Regreso acá en la parte de arriba, pongo punto y coma y hoy me puedo regresar a consultar. Y aquí le puedo poner. Voy a borrar esto. Voy a poner 2 y falso. Cerramos y aquí está. Vean que si yo borro, verdad, no me aparece nada. Si digamos, voy a buscar el 41.12. No me lo he aprendido. El 41.12. Ahí está. Entonces es Andrea. O sea, o sea, me voy a poner acá, por ejemplo, 1, Luis Salvador, por ejemplo. Vamos a poner 1 del 4 del 19. Ok. Ok. Vamos a poner 2. 1 del 4. 1 del 4. 1 del 5. 1 del 5. 1 del 5. 1 del 5. Para rellenar ahorita. Ok. Porque son códigos más fáciles que esto, ¿verdad? De recordar. Entonces, digamos, yo pongo 1. No me aparece nada. ¿Por qué? Porque no he modificado esta celda. Ya no es hasta F4, sino que es hasta H. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí H4. Y hoy sí, me aparece Luis. Si yo pongo 2, me aparece Pedro. ¿Sí? O sea, como les digo, para poder hacer algo así como, para no tener que ver. Bueno, esta tabla donde hago la consulta se puede hacer de esta manera como yo les estoy presentando. ¿Sí? Tenemos la ventana o la hoja consulta y tenemos la base de datos en otro lado. ¿Sí? Vamos a regresar entonces a mi hoja de cálculo acá. ¿Me confirman si están viendo mi hoja de cálculo anterior, por favor? Sí. Ok. Gracias, Rebeca. Sonia. Sí. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hacer entonces ahora para ayudarles a avanzar en el ejercicio de la plataforma. Este es el ejercicio que ustedes tienen en la plataforma. ¿Quiénes ya lo, quiénes ya vieron el video? Levantenme la mano. ¿O me avisan por acá por el chat? ¿No hay problema? No. No lo han hecho. Muy bien. Entonces va a servir de punto de referencia para que ustedes lo puedan realizar. Ok. Boris, Sonia, Rebeca. ¿Ya vieron el video? ¿O todavía no lo han visto? No, todavía no. Ok. Gracias. Muy bien. Tenemos nosotros en este momento una tabla de ganadores y una tabla de puntuación. ¿Sí? En la tabla de puntuación nosotros tenemos específicamente quienes tengan 500 puntos, 800, 1000 y 2000. Los premios que les corresponde como tal. Ok. En el video no se ve, pero yo lo voy a explicar acá porque lo expliqué en el grupo anterior porque se dio un inconveniente por ahí. En donde el grupo no entendía por qué les estaba dando solo los de la línea PROM 2. Y les hacía hincapié de que esta lista de ganadores es de PROM 2. Sí. Ok. ¿Qué quiere decir con esto? Ah, aquí hay una lista de ganadores PROM 1 y otra lista de ganadores PROM 3. Pero en este caso estamos trabajando con la línea de premios de PROM 2. ¿Sí? Solo que en el video no lo dicen. Hay que analizarlo para poder comprender esta parte. ¿Sí? Con lo que les estoy diciendo ahorita, cuando vayan al video van a sentir mucho más fácil su comprensión. Y en el video ellos creo que ponen, aquí han puesto falso, pero no ponen nada. O sea que lo ponen como verdadero. ¿Sí? Y ya les voy a explicar por qué también. ¿Verdad? Entonces la función que vamos a ocupar es buscar H. Vamos a evaluar a quién. Al punto, a los puntos que le corresponden a cada ganador. ¿Sí? Pero ¿De dónde vamos a tomar los valores? Ah, los valores los vamos a tomar de nuestra tabla matriz. Buscar en, que es toda esta. Ojo, aquí sí necesitamos tomar los valores de los encabezados. ¿Sí? De los encabezados. ¿Por qué? Porque yo necesito evaluar la columna de 500, de 800, de 1000 y de 2000. ¿Sí? Ahora, el indicador de filas, como yo les acabo de decir, que esta es la lista de ganadores PROM 2. Entonces vamos a ocupar, la fila 1 son los encabezados. La fila 2 es de PROM 1 o promoción 1. Y la fila 3 es la de PROM 2. Ah, entonces en esa voy a trabajar yo. Por eso le voy a poner 3 acá. Y le doy Enter. Entonces tengo que a Antonio José Hernández le toca como premio, por los puntos, una camiseta, una camisa. ¿Ok? No sé si se ha entendido esta parte de la función. Solo una consulta. ¿Por qué puso 3 si la horizontal de PROM 2 es la segunda? Porque estoy tomando como base los encabezados. Si ustedes se fijan, cuando yo le doy acá. Ajá. Estamos. Sí. Por eso es que la fila 1 es los encabezados. La fila 2 es de PROM 1. Y la fila 3 le corresponde a PROM 2. ¿Sí? De acuerdo. Ok, gracias. Rebeca. ¿Cuál es la diferencia entre colocarle falso y no colocarle falso? Muy buena pregunta. Y una teoría de la presentación de ayer les hice el hincapié de esto. Si la función tiene el argumento de falso o verdadero, decíamos, si se lo ponemos, si ponemos verdadero le estamos diciendo que queremos que la búsqueda sea aproximada. Si le ponemos falso, que sea exacta. Pero en uno de los apartados de la teoría les hice hincapié. Si no se pone, por ende, Excel toma la búsqueda en ese argumento como verdadero. O sea, aquí da igual que yo ponga que lo deje así como está o le ponga verdadero. Sonia, Rebeca. ¿Sí? Da lo mismo. Ok, gracias. Ok, entonces, por eso les decía, no le voy a poner el factor ni falso ni verdadero para que Excel lo tome como verdadero. Muy bien. Bueno, el grupo de hoy temprano me hizo la pregunta, profe, pero cuando yo arrastro a mí me da error, me dijeron por ahí. Veamos qué pasa cuando arrastramos. Wow, nos dio mucho, pero mucho error. O sea, todas nos dieron error y realmente no debe de darnos eso como respuesta. ¿Alguien sabe qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué es que me ha dado error? Por la referencia inicial. Correcto. Si yo le doy F2 acá, vean lo que pasa acá. ¿Sí? Hemos marcado que todo esto es mi celda o mi matriz buscar en y no tengo los valores de evaluación. Sí, no los tengo. Uno y dos. El último valor está vacío. En este caso no podemos dejar valores de tablas de matriz buscar en en vacío. Entonces aquí debería de ser así, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer a la función buscar H? En este caso, en el argumento matriz buscar en para que no tengamos este problema. Con referencia absoluta. Correcto, ¿verdad? Agregarle los signos de dólar y ahora sí podemos arrastrar. ¿Vean? Y vean que, vean que suculentos los premios, ¿verdad? Para los que tienen entre menos de 700, entre 500 y 799, les van a dar una camisa. A los que tienen entre 800 y 9999, les van a dar una entrada hasta la final del partido. No sé qué partido, pero bueno. Los que tienen entre 1000 y 1999, les van a dar una tabla. Y los que tengan entre 2000 o superior, un viaje para dos personas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hasta este momento? Esto es lo que ustedes van a obtener, ¿sí? No sé si don Mario le ha quedado duda o le ha quedado claro acá. Sí, está claro. Ok. Vamos a ver algo también muy importante. Si nosotros le hubiésemos puesto falso, como sabemos ahorita que la función está en una restricción de ordenamiento verdadero, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros le ponemos falso? Veamos. Y lo arrastro. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Por qué solo tres personas reciben premio? Veamos. Porque no son valores exactos, son 850, 950. Correcto. Como dijimos que si poníamos falso, el indicador de ordenamiento iba a ser exacto. Y vean, aquí Antonio José tiene 500 puntos y entra dentro de esta categoría. No entra dentro de esta. Entonces le da derecho a la camisa. Pero Catalina, como tiene 600, está entre 500 y 800, ¿qué pasa? No tiene establecido un valor. Estamos. No sé si ahora se entiende el uso del falso o ponerlo sin el falso, ¿verdad? Aquí todos merecen premios según lo que hemos entendido. Por ende, le quitamos esto y está ahí. O le ponemos true o verdadero, perdón. ¿Sí? Que no me va a realizar ningún cambio, ¿vean? ¿Sí? Todos los, todas las personas que tengan puntaje entre 500 y 799 van a tener una camisa. Todos los que estén entre 800 y 999 van a recibir una entrada a la final del partido. Todos los que estén entre 1000 y 999, una tableta. Y los que tengan 2000 para arriba, el viaje para dos personas. ¿Sí? Este es para la promoción 2. ¿Sí? ¿Preguntas? Preguntas en este ejercicio. Este es el que van a realizar ustedes, ¿verdad? En la plataforma. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sentiendes, Rebeca? Sí. Sí, ahora sí. Ok. ¿Sonia? Sí. Ok. Sí, es que aquí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Con los parámetros o argumentos cuando nosotros se los aplicamos a una tabla, ¿verdad? Y en este caso cuando estamos haciendo uso de una tabla de valores, como en este caso, lo decíamos, la tabla matriz buscar en. ¿Sí? Porque aquí estamos haciendo una como comparación. ¿Sí? Imagínense que yo vengo aquí, me voy a mover por acá y voy a agregar a 900. Un ejemplo. Le voy a poner que los que tengan 900 van a ganar un smartwatch. Smart, smart watch. Vean, aquí el cambio. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? ¿Ya se fijaron por ahí? En este caso, como Roberto tiene de 900 a, 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 de 950 a antes de 1000, entonces él ya le cambió. ¿Sí? Ojo con eso, entonces nosotros podemos hacer la tabla de valores que nosotros nos, nos, se nos apetezca, ¿verdad? O que tengamos, por decirlo así, y hacemos una hoja de cálculo de este estilo para premiar a las personas, ¿verdad? De acuerdo a la puntuación. ¿Sí? O digamos, no 800, eh, ahí por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces estas personas, ya tenemos aquí que a esta persona se le va a dar un smartwatch. Y nosotros ya solo imprimimos, eh, listado de ganadores con sus premios y entregamos los premios. Ya no tenemos nosotros que andar, ay, y, 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 eh, Adrián tiene 1050, ¿qué es lo que le vamos a dar? No, ¿verdad? Ya le dejamos ese trabajo a Excel y a la función buscar H. No sé si les ha parecido el desarrollo de esta, de esta, de este ejercicio. Para mí ha sido bastante entretenido, no sé, para ustedes. Igual, ni sentí el tiempo, faltan 15 a las 9. Así es. Vean que. ¿Qué es lo que sea a las 9? Sí, ¿verdad? La verdad es que ya cuando uno se entretiene con esto, y espéranse el otro, la otra semana. Espéranse la otra semana, la otra semana viene, eh, muy, pero muy cargado. Vamos a tratar la manera, como les digo, de traer un ejercicio, eh, y tratar de dejarlos encaminados en el ejercicio de la plataforma, para que ustedes no sientan muy complicados. Como le decía a Mario anteriormente, yo voy aumentándole el grado de dificultad a cada semana. La primera semana fue semana de teoría y un ejercicio o un ejemplo. Ahora no, en esta semana ha sido un ejercicio, eh, la teoría, la demostración, el ejemplo y el ejercicio. Adicional la tarea, ¿verdad? Que por cierto, vamos a presentar a continuación. ¿Sí? Vamos ahora a presentar la tarea de este día, ¿verdad? Y es esta que ustedes están viendo a continuación, ¿ok? Ese es el enlace hacia, eh, lo que es, eh, el ejercicio, eh, para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Y se lo, y les voy a mandar también la presentación en PDF, en el, en el WhatsApp y también en la sala de chat. También se los voy a compartir por acá. Acá me confirman que les esté cargada, que ya les haya cargado en el, en el, ¿cómo se llama? Acá en. Ok, ya en, en el chat de, de Zoom ya se encuentra, ¿sí? Ya en el chat de Zoom ya se encuentra el, el, el archivo PDF donde ustedes pueden hacer, eh, ver la presentación y la información que les, les proveo. Es, proveo, ¿verdad? Eh, y para que ustedes puedan realizar la tarea de la semana 2, el 2.6. ¿Verdad? Muy bien, no sé si hay alguna, eh, pregunta. ¿Alguna duda? Ok, gracias, Rebeca. Muy bien. No sé, eh, los demás, si hay alguna duda. ¿Verdad? ¿Verdad? Podemos despejarla, todavía tenemos 10 minutitos. ¿Verdad? Con respecto al, eh, ejercicio de la plataforma, como les decía, para que quede bien claro, este, cuando nosotros le estamos diciendo aquí en la función, la fila 3, estamos hablando de los premios de la promoción 2, ¿sí? O sea, que estos son los ganadores de la promoción 2, ¿sí? No vaya a pensar usted de que usted por poner esto de forma aleatoria, le va a decir, ah, a Antonio le vamos a dar la bolsa deportiva. Y si la volvemos a hacer, no, entonces que le dé el, la camiseta tipo polo. No, 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 ¿verdad? Entonces, esto no es una situación aleatoria. Ojo, es una situación congruente. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo de que el listado de ganadores es de la promoción 2. Lo sé porque no lo dijeron en el video y lo sé porque le están haciendo hincapié a esta fila, a la fila de premios de la promoción 2, ¿sí? Entonces, ojo, si hubiesen querido hacer un ejercicio un poco más grande que este, ¿verdad? Nos tendrían que haber entregado tres tablas, ¿sí? Tres tablas como las que tenemos acá. Y a continuación de eso nos dan la tabla de puntuaciones con sus premios correspondientes, ¿sí? Como ha sido este el caso. ¿Sí? Me permiten, vamos a ver acá, le voy a compartir este libro. Se lo voy a compartir a ustedes. ¿Sí? Bien, vamos a ponerle acá. Ok, vamos a ponerle aquí. Uno. Dos. Y tres. ¿Se está viendo el, el, lo que estoy haciendo por acá? Sí, sí se ve. Ok. Gracias. Entonces, es como que yo tuviese esto por acá. ¿Sí? No se van a ver bien porque ¿Cómo se llaman los valores de las tablas? Son un poquitito más más grandes. ¿Verdad? Pero lo voy a dejar así en pequeño. Ok. Entonces, si damos que este es de la PROM 1, este es de la PROM 2 y este es de la PROM 3, el premio debería estar dado en esta columna, pero para esta fila, para este primer, como se llama la tabla, tendría que ser el 2. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí le, lo hacemos acá, ¿Vean? Para el segundo grupo, aquí tendría que ser, aquí sí estamos bien, estrés. Pero aquí ha fallado la posición de el resultado. Entonces, aquí, ¿Verdad? Vamos a poner aquí, ajustar, para que se vea mejor. Voy a ajustar estas también, para que no tengamos problemas. Estar de puntos, premio, ahí estamos. Para que se puedan ver todas, porque si no, no se van a ver. Ok, vamos a ver 22. Ah, perdón, serían dos. Sí. Lo estoy tratando de poner así para que se puedan ver, ¿Sí? Entonces, vean acá, tenemos las diferentes tablas, ¿Verdad? Con sus, aquí vamos a asumir que todos son diferentes, ¿Sí? Vamos a asumir que todos son diferentes. Porque si no, Carlos, María, Pablo, ¿Sí? Aquí tenemos ya, y le vamos a cambiar los valores de las puntuaciones también, para que ustedes puedan ver, ¿Verdad? Que los valores van a cambiar también, ¿Sí? Eso se mantiene. Entonces, vamos a cambiar los valores de las puntuaciones también, ¿Verdad? Ok. Vamos a cambiarle acá también, y aquí sería fila cuatro, ¿Vean? Veamos. Ah, pero aquí hay un error también, recuérdense, ¿Verdad? Tenemos que corregir ese error para que se lo pueda colocar acá, ¿Sí? Y ahí está. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá, señores? Tenemos una tabla, ¿Verdad? Tenemos la tabla de, para la promoción uno, y es, estos son los premios. Estos son los premios para la promoción dos, y estos son los premios para la promoción tres, ¿Sí? Así es que, les voy a dar este archivito, en blanco, ¿Sí? Para que ustedes lo practiquen ahí, ¿Verdad? ¿Sí? Así es que, se los voy a mandar ya, eh, hecho. Y es, ok, me lo mandan por ahí, cuando ustedes ya lo hayan terminado, se los voy a guardar como libro en el escritorio. Libro, libro, libro uno, buscar, buscar H. Para que ustedes lo puedan practicar, y puedan practicar lo que hemos visto, ¿Verdad? Este, el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, ¿Verdad? Con respecto a lo visto hasta el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte, por el momento no. Ok, excelente. Muy bien, ahí por el grupo, por el lado del, eh, de acá, le voy a mandar el archivo de Excel. Y también se los voy a mandar por, eh, lo que es el grupo de, de, de WhatsApp. Me confirman ahí, si ya les cayó, por favor, eh, libro uno, buscar H. ¿Verdad? En el chat. Ok, gracias Rebeca. Y este es el, el archivo de Excel. Me está cargando ahorita el WhatsApp. Ahorita en lo que me carga, yo les hago. Llegar el, el archivo por medio de WhatsApp. Para los que tengan problema. ¿Verdad? En descargarlo. Ok, ahorita ya me cargó. Y por ahí vaya. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, pues nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Eh, recordarles que tienen que, eh, que para hoy no hay laboratorio. ¿Verdad? Que para hoy no hay laboratorio. Y que, por favor, traten la manera de ponerse al día. Si pueden hacer el laboratorio de mañana. Eh, y pueden entrar a ver el contenido de mañana. Mucho que mejor. Así ya el día de mañana venimos solamente a, a revisar los ejercicios. ¿Verdad? Y este, a trabajar con el último tema. Si no hay más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta ahí. Así es que, pasen una feliz noche. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.